...de colaborar con los instrumentos... ...sí, hay una... ...también... ...bien, buenos días... ...está de nuevo... ...a agradecimiento... ...a todas esas entidades, especialmente a Rotary Club, por este... ...de la misma... ...el sábado... ...el turista contribuye a... ...a proteger y a conservar. Esta es una a la que yo no estaré... ...y no estaré porque... ...está bien.